Familia, espero se encuentren muy bien el día de hoy, espero estén sentaditos Porque hoy nos toca ver filtraciones, las cuales llegaron con el último mantenimiento Spoilers, no hay filtración de caja Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada, les muestro todas las cartas que van a estar saliendo muy pronto Excepto la primerita, la de Imperial Order, esa no, ignórenla Todo lo demás, en teoría, tiene que estar saliendo muy pronto Y por el orden en el que están, más o menos sabemos cómo van a salir, en dónde van a salir Primero tenemos las recompensas de Zone por su idea de nivel Y va a parecer este nos va a dar 4 cartas Time Lord Recuerden, los Time Lord hacen prácticamente lo mismo de su método de invocación Lo único que cambia son los efectos a la hora de que termina la Battle Phase si es que batallaron En el caso de Camión, lo que hace es poder barajar una carta del adversario al deck Cualquier carta, monstruo, magia, trampa, lo que sea Y si lo hace, infligir 500 de daño Entonces eso sería partido a la mitad, así que pues está bien Es una carta decente Luego también como SR nos van a dar a Rafion El cual al final de la Battle Phase si batalló Inflige de nuevo a tu adversario Igual al ataque de un monstruo que controla tu adversario Que batalló con esta carta ese turno Igual, es un monstruo decente Muy bueno Pero debido a que va a estar partido a la mitad Pues ya no es tan guau Aún así, tal vez este sí se use más que algunos de los otros Nos pasamos a las URs Si nos van a dar el Safión El cual al final de la Battle Phase Baraja todas las cartas de magia y trampa que controla tu adversario No importa que esté en boca arriba, no importa que esté en boca abajo Entonces, si no te pudo activar nada en ese momento Pues ya, ya le hiciste Y por último tenemos a Metaion Que al final de la Battle Phase Devuelve a la mano tantos monstruos en el campo como sea posible Pero que no sea esta carta Ojo, todos los demás también tuyos se van a regresar a la mano Y luego inflige 300 puntos de daño a tu adversario Por cada carta de vuelta Esto va a ser partido a la mitad Entonces no va a hacer prácticamente nada daño Pero lo importante es regresar a la mano las cartas de monstruos Entonces, está bien que nos hayan dado tanto el Metaion Como la Safión Para ya regresar cualquier cosa Dependiendo de lo que nos enfrentemos Podemos elegir entre este u el otro Luego del día de desbloqueo de Zone A los pocos días Tendríamos que estar teniendo ya esta carta UR Gran Sol Fakorde Musesia Ojo, parece ser que no va a ser de caja Parece ser que va a ser por otro lado Muy probablemente Bundle O Cambia Cartas Y bueno, ¿qué es lo que hace esta cosa? Necesitas dos monstruos péndulos Y durante tu Main Phase Puedes añadir boca arriba al deck extra Un monstruo péndulo en tu mano Y a tu mano un monstruo péndulo boca arriba del extra deck Entonces cambias una por otra Pero siempre y cuando uno tenga una escala par Y el otro tenga una escala impar Muy importante Luego, cuando invocas por péndulo Uno más monstruos Sol Fakorde Puedes seleccionar uno de ellos Añada a tu mano un monstruo de péndulo Sol Fakorde En tu deck Cuyo nivel sea igual a la escala de péndulo de ese monstruo Solo puedes activar cada efecto Una vez por turno Para poder activar este segundo efecto Por supuesto, necesitamos tener más cartas Sol Fakorde El arquetipo de Sol Fakorde Entonces, en teoría La siguiente minicaja debería estar conteniendo este arquetipo Y así hacer más útil esta carta Luego nos pasamos a las cartas que serían de la siguiente minicaja O bueno, que creemos que va a ser de la siguiente minicaja Solamente voy a tocar las SRs y URs Pero básicamente Todos los señores del tiempo Parece ser que ya van a llegar dentro de la minicaja O por su vida de nivel que ya vimos Vale, entonces, la SR doncella del tiempo Este es el buscador Se puede invocar de manera especial Si no controlamos nada Se sacrifica a sí mismo Para poder buscar un señor del tiempo Que tenga 0-0 Y esos señores del tiempo Se pueden invocar de manera normal Sin sacrificar si no hay nada Entonces podemos buscar el que sea El que más nos convenga Pero también Podemos desterrar esta carta del cementerio E invocar de modo especial Un monstruo señor del tiempo Con 0 de ataque en tu deck Ignorando sus condiciones de invocación Eso es lo importante Puede sacar aparte a otro monstruo más Entonces es muy buena carta para el deck Para los que quieran jugar Time Blords Sí o sí van a querer ir por esta carta 3 Luego tenemos el monstruo insignia del personaje El amo del tiempo Que tiene también 4.000 y 4.000 Y este debe ser invocado de modo especial Teniendo 10 monstruos o más monstruos en tu cementerio Y lo que hace es simplemente poder revivir Un monstruo de nivel 8 o mayor Y convertir su ataque a 4.000 Básicamente te da otro Beater Entonces no es la gran cosa la verdad Pero bueno es el insignia Además que con la carta de trampa Se podría invocar fácilmente Y por último tenemos al Shooting Quasar Dragon Ojo no estamos seguros Si va a venir en la caja Si va a venir el bundle Donde vaya a venir O si al caso lo van a dar Pero pareciera que sí Pareciera que sí lo van a dar Y bueno este por supuesto Es un poco difícil de sacar Ya que necesitas 3 monstruos de sincronía Un cantante y 2 que no sean cantantes Por lo menos Pero bueno ya una vez que lo lograste Vas a tener un Omni Negador Con 4.000 4.000 Entonces muy difícil que te lo pasen por encima Así que es un muy buen monstruo Que obviamente no muchos decks Lo van a poder sacar Lo más probable es que nada más tejes Y el mismo Yusei Debido a la nueva habilidad Y hablando de habilidades También hay muchas habilidades para Zone Pero no las vamos a tocar Nada más vamos a tocar las otras habilidades Que nos indicarían Que cosas deberían de estar llegando de la caja Digo para que sean útiles La primera es la que ya habíamos filtrado Antes El cual nos permite buscar A un monstruo sincron Tirando al cementerio una carta Y ahora tenemos más especificaciones Que se puede cualquier monstruo sincron O un monstruo de nivel 2 Viento guerrero Con mil o menos de ataque Que hay muy pocos Entonces No se van a usar casi los efectos De estos güeyes en el cementerio Es más que nada Para poder buscar al Young sincron Revivir a ese monstruo de nivel 2 O cualquier otro sincron de nivel 2 Y ya con eso hacer tu primer sincro 5 Y además el sincro chase Te va a permitir revivir una carta Entonces revives al cantante otra vez Y ahora sí puedes hacer sincro 8 Para tener el Stardust en campo ¿Para qué lo queremos? Para enviar a todos los monstruos Del campo al cementerio Y si el total de ataque de los monstruos Era 2.500 o más Stardust justamente tiene 2.500 Vas a colocar dos dragones signers De diferentes nombres Desde fuera del deck Y estos sí pueden ser cambiados de posición Lo que dice aquí arribita Entonces los volteas Y luego solamente en el turno 3 en adelante Eso es algo muy importante Que no sabíamos antes Regresa un Stardust del campo O cementerio Sí, va a estar en el cementerio A tu extra deck Y luego cambia el nivel De todos los monstruos sincros Y controles a 2 Entonces estos dos güeyes Se van a cambiar a 2 Y luego colocas un Livestream Dragon Desde fuera del deck El cual es nivel 8 Entonces te va a permitir Hacer un sincro 12 Que es precisamente el Quasar Y en ningún momento La habilidad dice Que nos vaya a meter al Quasar Entonces suponemos Que sí deberían de darnos al Quasar Esta es la razón Por la que sentimos Que lo van a dar Y bueno, también Otra cosa que mencionar Esta habilidad nada más puede ser usado Al principio del duelo Si empiezas con un extra deck Que contenga Un monstruo de nivel 10 O mayor de luz Y ningún otro monstruo Que no sean sincros Y el deck debe contener Por lo menos 7 monstruos de nivel 2 o menor Que sean guerreros O máquinas Pero bueno Está raro que hayan puesto Nivel 10 o mayor Y no directamente Nivel 12 de luz Ya que ese es el Quasar Nivel 12 de luz Entonces Esto nos da posibilidad De poner otras cositas Actualmente tenemos El Stardust Chronicles Spark Dragon Nivel 10 luz Pero bueno También existen otros Que en el futuro Podrían llegar Tal vez esta nueva caja También traiga Otro nivel 10 luz Para que también Se pueda usar La habilidad Pero bueno El que estamos seguros Es el Quasar Dragon Vale Y luego tenemos Una habilidad Para los resonadores Para el Red Demon Dragon Igual también Nada más Arregla un poco Tu mano Tu cementerio Para que puedas Revivir un poco De monstruos Lo único es que Te restringe A nada más Hacer Syncros Desde el extra deck Pero lo importante Aquí es que Nos menciona Que si controlamos Un Red Demon Dragon Podemos colocar Un Red Rain Al campo Desde el deck Ojo No dice Desde fuera del deck Como las cosas Que están por aquí Que son desde fuera del deck Outside of your deck Entonces sí Efectivamente Esta nos la tendrían Que estar dando Entonces ya tendríamos Otra carta más Que debería estar llegando Dentro de la minicaja Y si llega esta Seguramente van a dar Un poco más de cartas Tal vez algunos demonios Tal vez algún nuevo resonador No sé si hacen falta Resonadores Pero bueno Y la última United Pendulums Una habilidad pendulo Que lo único que va a tocar Es que su restricción Es que la mitad de tu deck Tienen que ser monstruos Péndulos Del mismo tipo Entonces obviamente Eso restringe A varios decks Péndulos No todos lo pueden usar Pero sí ya tenemos Algunos que son puramente Del mismo tipo Como los Metalfos Que son puros psíquicos Pero esto nos da a entender De que sí efectivamente La siguiente minicaja Debe de contener Un deck péndulo Y pues bueno Los Solfachor Precisamente es Un deck péndulo Con un solo tipo Entonces sí Deberíamos estar esperando Que llegaran todas Estas cartitas péndulo Y ya concuerda Con el otro monstruo Que ya habíamos visto antes Y ahí se termina Todo lo de la caja Todo lo que tendría Que estar saliendo El día 31 del mes Por la mañana Pero también El día 31 Por la tarde Se va a reiniciar El PvP Y con ella llega Una nueva carta SR Una carta que le hacía falta A los Tribull Dogs Que lo que hace La carta de magia Es un buscador Básicamente Si controlamos Un monstruo bestia Podemos invocar De modo especial Un Tribull Dog Desde el deck O cementerio Lo ideal Es sacarlos del deck Y bueno El Tribull Dog Es un monstruo R Que ya teníamos Desde antes Igual Tickets del PvP Entonces básicamente Es un arquetipo Que están sacando Únicamente del PvP Y por último Tenemos Carga del poderoso Esta carta Suponemos que va a ser Para un evento secundario Que va a ser un regalo Pero no estamos seguros En qué exactamente Y también No sabemos exactamente En qué día vaya a salir Pero sí tendría que ser Después de todas Las demás cartas Esta es la última Que obtendríamos Y lo que hace Es una carta continua De magia Cada monstruo Boca arriba Que controla Tu adversario Pierde 100 de ataque Por su propio nivel Entonces si es nivel 8 Perdería 800 de ataque La verdad es que No está tan wow Pero bueno Es un regalo Que nos van a dar Vale Y una última cosita Que vamos a tocar Es que han hecho Cambios de rareza A varias cartitas No las vamos a tocar El día de hoy ¿Por qué? Porque seguramente Van a ser para la siguiente Caja grande Para el siguiente mes Entonces Para no confundir A la gente Que no piensen Que esto vaya a ser De la minicaja Los vamos a ver En otro videito Así que No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De él El 40% De las personas Que ven mis videos No están suscritos Así que Ayudarían muchísimo En verdad Si se suscribieran Al canal Además que van a tener Una oportunidad De ganar una chamarra Más otro producto Oficial de Duel Links Vale Y eso será todo Por este videito Muchísimas gracias A todos Especialmente porque Llegaste hasta este punto Del video Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!